Nos fuimos con Juan Milos que canta Stone Cold Así que ya tú Chávez, recuerden regalarme un like, recuerden suscribirse Vamos allá mi gente linda Wow Balbarro Muy chulo Otro timbre más precioso Súper dulce Súper Este timbre de voz Tiene algo especial Y es que su voz es muy comercial Me encanta, espectacular Bálbarro Eso sí quedó duro Pero recontra duro Vamos a darle un chichín para atrás Eso ahí Más para atrás Vamos a darle un chichín para atrás Esta se fue súper lejos, señores Estoy impactado con esta voz Recontra espectacular La competencia de esta voz está súper fuerte Ya he reaccionado a varios participantes Y tienen unas voces espectaculares, señores Vamos bien Demasiado bien, diría yo, jurados O sea, espectacular A mí se comió el micrófono Rompió, destruyó Todo ahí adentro O sea, de verdad que muy chulo Señores, déjenme en los comentarios su opinión Para debatir con ustedes Recuerden regalarme un like Que con eso me apoyan Para yo poder llegar a los 100.000 suscriptores Y suscríbanse Para que estemos ahí en contacto Hablando un poco Vayan a mis redes sociales Que es Arroba Xenico En Instagram Todo es con Arroba Xenico Instagram, Facebook Twitter Todo, señores Así que Ya tu chau Y ya tu chau Y ya tu chau